En el espacio de unos pocos años, los androides han cambiado completamente el mundo en el que vivimos. Dejando que los androides entren en nuestras casas, la compañía CyberLife los ha convertido en una tecnología del día a día. El fundador de CyberLife, Eliha Kamsky, es un hombre muy discreto. A pesar de ser el CEO de la compañía mejor valorada del mundo y de haber sido elegido el hombre del año por la revista Century, sigue siendo un misterio para mucha gente. Por eso, en KNC estamos tan emocionados de estar en CyberLife cuando abre sus puertas por primera vez. Eliha Kamsky, ¿puede decirnos dónde estamos, por favor? Claro, bienvenidos. Estamos en el centro de producción de CyberLife en Detroit, donde diseñamos y manufacturamos nuestros modelos. Cada día somos capaces de producir más de 10.000 androides. Fascinante. ¿Puede decirnos cuál era su objetivo cuando fundó CyberLife? Yo simplemente quería usar la tecnología para llevar a cabo todas nuestras tareas irritantes y repetitivas para que pudiéramos disfrutar de la vida. Imagino que debe haberse enfrentado a muchos desafíos. Claro, tuvimos desafíos técnicos, pero lo más difícil fue diseñar un objeto al que quisiéramos dar la bienvenida a nuestros hogares. Tuvimos que imaginar una máquina a nuestra imagen, que se pareciera a nosotros en todos los sentidos, que se mueve, que respira, que parpadea, pero que es más inteligente y más capaz que cualquier ser humano. Voy a mostrárselo. Estamos en la unidad de producción 4. ¿Puede explicarnos en pocas palabras cómo se fabrican los androides? Claro, es muy sencillo. Usamos máquinas para fabricar máquinas. Montamos las piezas en la línea de producción. Después, una piel sintética cubre el cuerpo entero. Un operador humano lo comprueba por medio de un protocolo preestablecido y finalmente los androides son preparados y se envían a todo el país. Aquí está el resultado. Di algo. Hola, soy un RZ400. ¿Cómo puedo servirle? Ya puedes irte. Nuestros androides casi han reemplazado a los humanos en muchos campos. Por ejemplo, representan a más del 80% de los profesores de universidad y al 63% de la plantilla médica. Mañana sustituirán a nuestros soldados y quizá algún día a nuestros líderes para que tomen las mejores decisiones para la humanidad. Continuamos. Sustituir humanos por máquinas ha llevado a una tasa récord del 28% de desempleo. ¿Qué piensa de esta situación? Bueno, el primer motor de vapor también hizo aumentar la tasa de desempleo. Pero ¿quién se plantea hoy en día dar más atrás? La inteligencia artificial hace nuestra vida más fácil y nada puede parar el progreso. Lo que está sucediendo aquí es inevitable. Hoy en día, más y más gente elige vivir con un androide antes que con un ser humano. ¿Este desarrollo le preocupa? Todo es mucho más simple con androides. Obedecen cualquier orden sin quejarse. Pueden cocinar, hablar de filosofía contigo o tener relaciones de acuerdo a tus deseos. Nunca dicen no. Obviamente son la pareja ideal. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. ¿Por qué privarte por razones morales cuando una máquina puede hacerte feliz? Muchos libros de ciencia ficción nos cuentan historias sobre máquinas que se vuelven más inteligentes que nosotros y acaban enfrentándose a nosotros. ¿No le preocupa esta posibilidad? Entiendo los miedos irracionales acerca de la inteligencia artificial, pero le aseguro que nada de eso pasará con los androides de Cyberlife. Están diseñados para obenecer a los humanos. Son máquinas. No pueden desarrollar ningún tipo de deseo ni forma de conciencia alguna. ¿Está usted seguro? Totalmente seguro. Puede confiar en mí.